Hola, lo que estás a punto de ver es un stream resubido de mi canal de Twitch en donde todos los días reacciono a algún anime o alguna película. Si te gustan mis reacciones, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no te pierdas ninguno de mis videos. ¿Te gustaría ver alguna reacción sin censura y con audio original? En la descripción te dejo el link de mi Patreon. ¿Pero qué es Patreon? Patreon es una plataforma paga donde vas a poder ver todas mis reacciones a los animes, películas, series con anterioridad. Esto quiere decir que las reacciones se van a subir primero a Patreon y luego a YouTube. Por último, te invito a que te suscribas a mi canal secundario donde voy a estar subiendo otro tipo de contenido. Ahora sí, que disfrutes la reacción. ¡Oh! 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 hola oh oh mira que le pegue ay no ay no que horrible vale para mierda ay no uy y 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 me gusta mucho o sea me gusta mucho cómo se está desarrollando como la la otra trama de de shingeki está muy bueno le voy a dar cinco mates muy 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 bueno la parte cuando cuenta todo erwin está está muy bien relatada que literalmente se entiende todo ee igual de unos capítulos no me acuerdo qué capítulos específicos pero algunos capítulos de la primer temporada ya daba a entender un poco sobre el gobierno medio ee ahí pero 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 me gusta me gusta que que lo hayan explicado mejor o sea en este capítulo estuvo exactamente no hubo acción pero le doy cinco mates porque se desarrolló muy bien la historia y lo explicaron muy bien a cómo se viene dando todo el contexto ee está muy bueno realmente me gusta mucho cómo despegaron el tema de los titanes un poquito y desarrollaron la tipo el otro contexto supongo que esta no sé si esta temporada pero supongo que estos capítulos a partir de ahora se va a tratar de eso más que nada de del plan de erwin y ojalá y se debe y se dé bien ojalá ojalá a 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 ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Todo malo ese armo Desde que mató a la otra Se volvió un criminal No, 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 no. Parece Marco Marco ¿Qué pasa? ¡¿Curado! ¿Qué pasa? Este es el hijo Este sabe cosas Pero no va a hablar Si que si es la verdad Exactamente Habla un toque Pensé que no iba a hablar No, 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 no 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 No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Dónde está la otra? ¿Lo mató? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ah! ¡Cómo entraban de la nada! Me encanta esa faceta de shindeki de contrabando ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, le van a hacer pedazo Aaaaaa Aaaaaa Bravoo Aaaaaa ¿Qué? ¡Más bueno! ¡Eres un perro, boludo! ¡Más bueno! ¡Más bueno! ¡Más bueno! ¡Suscr 감사! ¡Más bueno! ¡Más bueno! ¡Más bueno! ¡Más bueno! Uy la cara de mi casa Nooo Oh, está la mierda, Ergo, boludo. Mal. Ves. Una gana de quilomátina ese. Físate, Erg. ¿De dónde viven, Stofesk? Marius, ¿de dónde vive lo que tú viviste? ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No creo que la maten. No, 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 no. No va a morir. O sea, dice, pero para mí va a llegar. Ay, no sé. Me da una cosa, boludo. No puede ser. Para mí va a pasar algo y no va a morir. Si muere él, ya está, tipo. Se termina el anime. La parte donde el Ibai le hace el interrogatorio al de la policía, viste ahí en el árbol. Boludo, la voz me pareció increíble. No sé por qué. Si yo no le presté atención o qué. Pero es increíble cómo tiene esa forma, como una determinación re... Como fuerte. No sé cómo explicarlo. Literalmente parecía que estaba como que era otra persona. No sé, yo lo sentí así. Viste que le dice que estás loco. Y él dice, puede ser. Yo dije, para mí le salió una doble personalidad o algo así. No sé. Pero para mí le cambió totalmente. O sea, sí se le notaba un pibe como... O sea, no voy a decir un pibe porque no es una persona real. Pero un personaje como fuerte. Pero en esta escena como que lo vi transformado. Como que lo vi diferente. Para mí le cambiaron la voz o no sé. Igual, muy bueno. Le voy a dar... Dentro de todo estuvo chill el capítulo. No hubo más... Mucho tampoco para decir... Así que yo le voy a dar un tres. Porque no es que estuvo muy... Muy fuerte. Es como que estuvo ahí nomás. Estuvo como tranquilo. Además también estuvo bueno igual. Tienes en grata. Tienes en grata. No. 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 ¿Quién lo va a hacer si no? Pelotudo. No. No tiene. No, 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 no. No, 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 no. Lo rey es tu know. del juicio de ser el enemigo y el enemigo de ser el enemigo de ser el enemigo de los políticos de los políticos mentira que bronca me da boludo ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡Hola! ¿Simuyo? ¡Estamente fue de duro parleado! ¡Com хочешь relative to creating a enemies of nature! ¡Como parece tuanska! ¡Expl Fragen! ¡Dicelo! ¡Dicelo Rey! ¡Chao! ¡Me metió los huevos en el culo! ¡Bravo! ¡Lacarás! 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 Ooooo ¡Hala mierda! Es verdad Yelen Yelen Así que Oho Es verdad Oh Oh Ojo Eder no aparece como en cuatro capítulos Esperamos Yendo a la No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 mi cabeza está como estoy como procesando tengo un hilo de teorías que me están matando la cabeza, obviamente no las voy a dar porque son todas teorías totalmente raras pero necesito saber cómo se conecta todo hay algo que conecta hay algo hay un hilo que conecta todo obviamente y parece que lo estamos por por descubrir no, a ver gracias, Riven, por esos 500 bits thank you, muchísimas gracias muchas, muchas gracias y gracias Hosh, por esa sub bienvenido al canal espero que disfruten los streams y anuncios los amos del canal y muchísimas gracias por tu suscripción tengo teorías de que el ay, cómo se llamaba este el revés el revés este ay, es que no sé cómo explicarlo tiene tiene algo guardado porque es raro lo que se haya lo que se haya quemado y después que lo haya reconstruido eso no me cierra no sé por qué pero no ahí hay algo que no me cierra no 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 ¡Suscríbete al canal!